Vamos a pintar a Patricio Estrella con luces leves Y vamos a prender las luces de color azul para que se haga más difícil Primero vamos a revolver los marcadores Empecemos con el color de la piel de Patricio Complicado, pero a ver, yo creo que puede ser esto Chicos, yo quería que este dibujo me saliera perfecto Pero creo que empezamos muy mal, esto parece como de color azul Seguimos con el color de la pantaloneta que es verde A ver gente, eso si lo veo un poquito complicado A ver, después de analizarlo por un largo tiempo Yo creo que este podría ser verde Pero no sé si sea el verde que necesitamos Gente, este color parece negro Ay no, 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 yo creo que este dibujo me va a quedar horroroso Seguimos con el estampado de la pantaloneta que es color moradito Me voy a demorar en encontrar ese color Chicos, a ver, este color parece morado Puede que sea morado o puede que me equivoque Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ay no, no puede ser Ay, el estampado se lo pintó de color rojo Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a este Patricio Estrella?